Como no te gusta el campo Ni las aves ni las matas Hoy me dices que mañana te devuelves pa' Caracas Yo sé que a ti te incomoda Hasta el branal de las vacas Y si la vas en el río Dices que el sol te maltrata Cuando yo te enamoraba Te hablé clarito y sin trampas Te dije que era un llanero De a caballo y alpargata Y que tenía una finquita más abajo De atamaica Que en mi llanura se oye Solo arpa cuatro hay maracas Que allá no se duerme en cama Sino en chinchorro y hamacas Que en invierno había zancudo Y en verano garrapatas Música 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 Voy a vender unos mautes Pa' que se lleve una plata No quiero que llegue limpia Cuando regrese a Caracas Tienes que hablar con tus padres Cuéntale bien lo que pasa Dile que una caraqueña en el llano No se adapta Yo no puedo comparar Un zorrán con una plaza El ruido de una miniteca Con el gordoneo de una arpa Ni los caballos que tengo Con los carros de tu taita Pero si seca bonito El canto en las guacharacas Cuando viene amaneciendo Parece una serenata Que le dan a los llaneros Con arpa, cuatro y maracas Música 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 Música